Un saludo fraternal y que Dios les bendiga en este maravilloso día que hizo el Señor para que usted y yo nos gocemos, nos alegremos y estemos contentos. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, creo que es apropiado para los días que estamos viviendo. Usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 14, verso 22 al 34. Después de enseñar a un grupo grande de personas y de realizar el milagro de la alimentación de los 5.000, Jesús quiere estar solo, quiere descansar, quiere apartarse un rato y envía a sus discípulos al otro lado de la orilla. Antes de quedarse en soledad para descansar, Él se despide de la gente, pero a la vez los escucha. Y esto es una señal de que Dios, Jesús, siempre tiene una relación personal con nosotros. Siempre tiene oídos para prestar atención a nuestros problemas. Al irse a la multitud, Él se va a la montaña a orar. Es importante entender que como seres humanos, en medio de nuestro diario de venir, necesitamos descansar físicamente y espiritualmente. Y en su tiempo de oración se fija que los discípulos que Él había enviado estaban en dificultades. Dios siempre está prestando atención a su pueblo. Ustedes no crean, hermanos, que todo esto está ocurriendo sin que Dios sepa qué está pasando. Él siempre presta atención a su pueblo. Se acerca a ellos en su dificultad. El viento está en contra. Viajé en un avión hace algunos años y tuvimos que aterrizar de emergencia. La explicación del piloto fue, señores, tenemos que descender porque durante todo el viaje hemos tenido viento en contra. Y eso ha hecho que gastemos más gasolina. Cuando estamos en dificultades, nuestra respuesta es de miedo. Y cuando tenemos miedo, nuestros sentidos se nublan y no reaccionamos correctamente. Algo o alguien familiar no lo conocemos. Cuando ellos ven a Jesús, creen que es un fantasma. Todavía peor, los fantasmas causan más temor porque no sabemos cómo lidiar con algo que no entendemos. Las distancias se hacen muy grandes. Empezamos a pensar, de esto no vamos a salir. Y cada minuto que pasa, perdemos la esperanza. En este pasaje vemos varias cosas que son claras para nosotros su pueblo. Cuando gozamos una bendición, no debemos bajar la guardia. Debemos siempre estar cerca de Dios para lo que sigue. Segundo, Jesús ha prometido que siempre estaría con nosotros y Él lo va a cumplir. Cuando los ve a la distancia, que estaban zarandeados por el viento, Él se acerca a ellos y dice el pasaje que se iba a adelantar a ellos. Esto es para guiarlos, para mostrarles el camino en medio de nuestras situaciones diarias. Dios siempre estará allí. La promesa es yo nunca los dejaré ni los desampararé. Nuestros problemas pueden obnubilar nuestros sentidos. Y ni siquiera podemos reconocer que es Dios acercándose a nosotros. Pensamos en cualquier cosa menos que el Señor se va a tomar el tiempo de estar conmigo en medio de este problema. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado dónde está Dios en este momento de dificultad? ¿Dónde está Dios donde tantos adultos mayores y niños están muriendo por esta terrible enfermedad? ¿Dónde tanta gente ha perdido sus trabajos? ¿Dónde tantas familias se han roto? ¿Dónde los criminales están haciendo de las suyas? Y Dios se acerca y no le reconocemos. Y decimos, ah, es el gobierno o tal candidato o es la iglesia del Nazareno o cualquier organización que usted puede mencionar. Pero debemos asegurar que es Dios quien ha prometido. Yo estaré contigo siempre, aunque la tempestad sea muy grande. Pero Él siempre tiene una palabra de aliento para nosotros, no lo olvide. Y le dijo a ellos, ánimo, no teman, soy yo el mismo que sané a los enfermos, el mismo que hace unas horas le di de comer a más de 5.000 sin incluir niños y mujeres. Soy yo el que desde el principio del mundo he tenido cuidado de la creación y que por mi palabra fueron creadas todas las cosas, incluido tú mismo o tú misma. El mismo que ha estado contigo en otros momentos, ¿cómo ha reaccionado usted a esta crisis que vive el mundo? Nuestra sociedad, la economía mundial, quizás ha estado dudando de la existencia de Dios. Quizás piensa que Él es un fantasma, que no se puede condoler de nuestras necesidades y que no tiene poder ni voluntad para involucrarse en la misma. Cuando esa palabra llega a nosotros, podemos hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Si eres tu Señor, que vaya yo a ti. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí, y caminó sobre el agua embravecida. Pero recuerden, nunca debemos quitar los ojos de Jesús. Él tiene el mayor poder. Si quitamos nuestra mirada de Él y empezamos a ver los líderes, empezamos a ver quién me hizo daño, empezamos a ver las cosas del mundo y a meterse en las cosas de Dios, nuestra fe empieza a fallar. Y desfallecemos y nos hundimos. El Señor entra a la barca y otro milagro ocurre. ¿Se calman los vientos? ¿Usted quiere calma en medio de esta tormenta? Deje a Jesús en su barca. Deje que Él entre a su corazón y que pueda vivir en Él. No es que no va a tener problemas. Y esto es algo que los cristianos deben entender. No hay tal cosa. Pero sí significa que en medio de todas estas cosas vamos a poder llegar al otro lado. ¿Cuál es el fin de nuestra jornada? Una pregunta que usted y yo deberíamos responder inmediatamente. Yo necesito llegar a la morada que Él tiene preparada para mí. Y esto nos permite vivir una vida agradecida, una vida de victoria, una vida de adoración constante a Dios por todas las cosas que Él hace por nosotros. Es mi oración que en el día de hoy Quiero que ustedes, hermano y hermana, dependan de Dios. Que ustedes puedan tener a Jesús en su barca para que con Él haya paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Quiero en esta mañana orar por ustedes. Pedirle a Dios que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los ayude, que Dios derrame de su Santo Espíritu sobre su vida de tal manera que ustedes puedan confiar en el Señor de los cielos. Bendice esta mañana, en este día, a tu pueblo. Prospéralo, guíalo de tal forma que ellos puedan verte, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan escuchar tu voz y puedan sentir tu aliento sobre su vida. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como les dije al principio, ha sido un gozo para mí a la distancia estar con ustedes. Espero que Dios nos dé la oportunidad de volver a vernos nuevamente y de poder estar cerca y darnos un abrazo y de gozarnos. Pero mientras tanto, vaya con Jesús. Yo estoy lejos, pero Jesús está con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente.